La inflación va a seguir creciendo, no sé hasta dónde, los pronósticos que he oído son muy negativos y muy preocupantes y desde luego no está en marcha ningún mecanismo para detenerla. No se ve en el horizonte que el gobierno esté poniendo en práctica políticas reales para detener la inflación, o sea que vamos a tener cada vez más inflación, creo yo. Reconocer explícitamente, oficialmente, una situación como esa tiene un alto costo político para el gobierno que el gobierno no quiere pagar.